Bueno, pues bienvenidos todos a esta nueva edición de Vivir Vivo para todos. Y el tema de hoy, súper interesante, ¿verdad? Nuestras leyes universales, ¿sí? Vamos a, quiero invitarlos, vamos a tomarnos unos tres, cuatro minutitos más para esperar a que sigan conectando. Veo aquí que están tratando de conectarse algunos. Pero bueno, vamos a ver quiénes nos... Vayan por sus libretas, lapiceros, a esto sí vale la pena que lo anoten. Sí, porque hoy sí va a haber... Más vale un lapis corto con la memoria larga. Decíamos, Mori, yo fuera del aire, que necesitábamos más que una plática y una discusión o polémica como han sido nuestras últimas semanas. Hoy va a ser toda una clase y tenemos que anotar mucho, ¿verdad? Esperamos que sea de interés lo que les vamos a decir. Yo quiero darle la re bienvenida esta semana a mi queridísima Lilian. Espero que ya las cosas en casa estén normalizadas. Ahí la llevamos. Sí, con lo más cerca de eso, que ella deje de jugar a la incendiaria, que las brujas solamente se queman con leña verde, es lo que ella no entendió. Exactamente. Ya que ella le va a hacer otras cosas. Pero bueno, lo padrísimo de esto es que ya está de regreso con nosotros y como siempre, la presencia de mi compañero de batallas, Mori Rivera. Estamos listos para empezar. Y por ahí me dicen que le está costando algo de trabajo llegar a... Aquí dice... Este Marvy tiene un poquito... Ya llegó. Ya llegó. Aquí está ya Marvy. ¿Sí? Bien, Marvy. Ok. Entonces, ahora sí ya estamos. Los que teníamos que invitar para empezar. Y yo quiero empezar con una pregunta para mis cuatro compañeros que les doy la bienvenida. Miren, Mori, qué envidia. Yo con agüita y él con copita de vino. Qué corágica. Sí, 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 yo acá con café y mi taza de kitty. Yo todo el día estuve con agua y con café. Por eso le dije, ya una copita de vino aplica. Sí, ¿verdad? Marvy, ¿qué tomas, Marvy? Cuéntanos, compártenos, ¿qué tomas? Híjole, ahorita nada, porque vengo casi, casi llegando de Oaxaca y entonces rapidísimo llegué a conectarme. Ahorita veo a ver qué me tomo. Ok, lo bueno es que Marvy tiene ahí barman particular y ahorita le van a ir. Oiga, les comento, antes de que empecemos con el tema, ya de fondo, quiero platicarles que, y pedirles que nos ayuden, que nos ayuden mucho a dejarnos comentarios sobre los temas que quieren más adelante, que también entren a la página de YouTube, que les pongo las ligas un día después de que las subimos, o más bien el día que las subimos, para que vayan, se suscriban al canal, que vayamos teniendo mayor interacción ahí, que le den like, que activen la campanita, como dicen los clásicos de los youtubers, ¿verdad? Eso nos va a ayudar mucho a que crezca y que tengamos cada vez más y más participación. Yo quiero empezar, hoy traje poquitas hojas a esto, pero quiero preguntarle tanto a Liliana Mori y a Marvy y a toda la audiencia de hoy, si nos lo quieren poner por ahí en el chat, por favor, póngannoslo en el chat y díganos qué entendemos por las leyes universales. Y voy a empezar por Lilian, que fue la primera que se conectó hoy. Lilian, ¿qué son las leyes universales para ti? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Pues, bueno, leyes universales, lo que nos rige, sí o sí, nos guste o no nos guste, ya que el universo, la creación, tiene leyes, orden y sistema, no está hecha. Las leyes universales aplican y no solamente son las... de equivalencia, sino que las conozcas. Ya empezaremos a entrar como en materia. Una ley es inmutable. O sea, inmutable quiere decir que no va a cambiar nada de esa ley. Es una ley que no va a cambiar nada de esa ley. Nadie las hizo, pero la vida es así. Entonces, cuando hablamos acerca de leyes universales, entonces estamos hablando de nuestra propia vida en aplicación, junto con toda una realidad, conozcamos o no conozcamos la regla que esté aplicando, porque comúnmente eso no sucede, no lo sabemos, aplicará y nos llegará y nos la ejecutará como tenga que venir, para arriba, para abajo, para donde sea, porque así es el universo. Tiene ley, orden y sistema y la vida así se desarrolla siempre, en ese pragmatismo. ¿Ok? Gracias. Muy bien, Lilian. Ahora, estimado Omar, este, Mori, cuéntanos, Mori, ¿qué son las leyes universales para ti? Pues lo dijo perfectamente Lilian, son, y acuérdense que vamos a ver ahorita lo que son las leyes universales, no las leyes de nuestro estado, de nuestra ciudad, de nuestra política, de nuestra forma de vida y nuestro trabajo, ¿sale? Leyes universales son leyes que se crearon desde el momento en que se creó la vida física, el 3D, ¿sí? Que son las que nos rigen y como dice Lilian, son inmutables, o sea, esas no son negociables, no son intercambiables, ni nada, esas se crearon junto con la vida física. Gracias, Mori, Marvi, las leyes son igual aquí, que allá arriba, en las estrellas. Las leyes, hay, sí, realmente sí, porque además, pues existen otras leyes, ¿no? Está la ley de la gravedad, o la ley de la electricidad, pero son realmente inmutables, y además son herméticas, o sea, si realmente conocemos el significado, podemos saber, o podemos más bien comprender, entender, y resolver los estadios de la vida. Ya que tengo aquí a, a, a Marvi, quiero que nos platique, ahora voy al revés, ¿verdad? Este, quiero que nos platique Marvi, ¿cómo son las leyes? ¿Cómo las podemos leer en el universo? ¿O cómo las aplica ella, en el día a día? Porque sabemos que Marvi vive muy de la mano con los astros, ¿y cómo conjunta esto, de los astros con las leyes? Si tienen algo que ver, o si nos las dictan también los astros. ¿Qué nos cuentas de esto, Marvi? No, fíjate que yo creo que es así, universales, porque son de la creación, y van como muy tomadas de la mano, de la conciencia. Entonces, hay dos leyes que nos hablan, o que enfatizan, la responsabilidad, creo que ahorita las vamos a ver, ¿no? Entonces, no me voy a adelantar, pero, hay dos leyes que enfatizan mucho, la responsabilidad de las personas, independientemente de que las leyes, cada una de estas leyes universales, se sucede, no puede ir una delante de la otra. Entonces, así también, por ejemplo, se suceden los signos del Zodíaco, no puede ir uno adelante del otro, tienen un orden, por eso son leyes, porque son inmutables. Entonces, nos hablan realmente de lo que nos corresponde a nosotros hacer, como humanos, como seres sintientes, y, y corresponden muy bien, cada una de estas leyes, a cada una de las, de las cosas que se ven en el cielo. Así es, Marvy. Y yo quiero, decir, y quiero preguntarle a, a Mori, ya lo habíamos medio platicado. Por acá nos ponía, Edicol, nos ponía que, son las leyes del equivalión, y son algunas, pero, a lo mejor, se, se concentran, este, muchas otras leyes, que se, se condensan, en las leyes del equivalión. Y hay otras. Yo, yo le quiero preguntar a, a Mori, por ejemplo, Mori, son todas las leyes que manejamos, o hay algunas, con las que compartamos, en el día a día, de una manera más cercana. Pues, las leyes, la, hay que conocerlas, y hay que saber, si lo que es el, el conocimiento, y el entendimiento, sobre todo, de cómo las aplicamos, o cómo las debemos aplicar, en nuestra vida, porque no, no importa que las conozcas, como un libro, ¿no? Como un decir, los diez mandamientos, y no aplicas ni uno, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? En tu vida diaria, entonces, simplemente te lo sabes de memoria, te lo sabes como un libro, pero no los aplicas. Entonces, lo importante es aplicarlo. Por ejemplo, ya entrando en el, en el, en el, rápido en el tema, un, un ejemplo, ¿no? La ley de la oración, ¿sí? Está, ya está comprobado científicamente, y es una ley que no importa tú qué tanto pidas, qué tanto tú desees algo, qué tanto ruegues por algo, no se te va a dar, ¿sí? ¿Cuál es la única forma de oración real con la cual se te va a cumplir todo lo que tú quieres? Con la gratitud, agradeciendo. Es la única manera, no importa a cuántas iglesias vayas, no importa cuánto llores, cuánto supliques, qué, qué tan bueno te consideres, ¿sí? Que tú digas, pero Dios, soy re buena persona, no le hago mal a nadie, ¿por qué me vas bien en la vida? ¿sí? ¿Por qué? Porque estás orando mal, esa es una ley, ¿sí? Porque lo que tú estás atrayendo, es la escasez. Al tú pedir algo, lo que estás atrayendo es escasez. Entonces, no estás atrayendo la fortuna, no estás atrayendo la riqueza, estás atrayendo escasez, porque estás diciendo, le estás diciendo al universo que te falta algo. Entonces, te va a dar lo que, lo que estás pidiendo, que es más escasez. Tú dices, oye, pero exactamente lo que decíamos, oye, pero es que no lo entiendo, ¿por qué funciona así? ¿Quieres la verdad? Ni yo lo entiendo, pero sé que funciona. ¿Ve? Porque en tu día a día, te das cuenta que realmente funciona. Porque si dices, oye, llevo tantos años de mi vida orando y no tengo nada de lo que he pedido. ¿Por qué crees? Porque no funciona así el universo. El universo funciona a través de la gratitud, porque la gratitud es una determinada vibración que ahorita los demás platicarán también sobre esta ley, ¿no? De la vibración. Entonces, eso es algo que tienes que practicar todos los días, que todos estamos educados. a mí me educaron con pedir. Dios, por favor, quiero, ¿no? Este, dame, dame trabajo, dame inteligencia. Error. Gracias porque ya tengo inteligencia. Gracias porque ya soy rico. Gracias porque soy millonario. Y ahí viene la otra ley, que es la ley de la correspondencia. ¿Sí? Anoten esto. La vida no te da lo que quiere, te da lo que eres. ¿Sale? Lo que hablábamos ahorita. Es ley de la correspondencia. Si tú, a lo mejor estás jodido, no tienes un peso, está bien. Pero si tú ya te sientes millonario, te sientes rico, te sientes abundante, ¿sí? Es una sensación, es sentimiento, ojo, ¿sale? Si tú te sientes así ya todos los días, créeme que te va a llegar la abundancia. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero te va a llegar. Con un mejor trabajo, te encuentras un dinero tirado, no lo sé, pero te va a llegar, no cuestiones la forma, ¿sale? Entonces, esa es la ley de la correspondencia. ¿Tú cómo te sientes? Por eso dicen, ¿eres feliz? No se hace feliz. ¿Haces feliz? No. Soy feliz. O eres feliz. Entonces, si tú te sientes feliz, vas a traer más felicidad a tu vida, cosas, etcétera, lo que necesites, lo que te haga falta, etcétera. Dinero igual. Entonces, recuerda esto, esto es creo que de las leyes más importantes. Para mí, en mi experiencia, yo les hablo de las leyes que yo he aplicado en mi experiencia, ¿sale? Entonces, el universo te da lo que tú eres. Si te amas, la gente te va a amar más. Si te sientes próspero, vas a tener prosperidad. Si te sientes feliz, vas a ser mucho más feliz. O sea, de lo que tú sientes que eres, te va a llegar más de eso. Si tú te sientes desdichado, ¿qué crees que te va a llegar? Más desdicha. ¿Sí? Si te sientes pequeño, poca cosa, insignificante, cero inteligente, fracasado, loser, ¿qué crees que te va a llegar más de eso? Entonces, es una de las leyes, para mí, de las más importantes, que tienes que aplicar todos los días. Cuando te despiertas, es cómo me siento el día de hoy. Exitoso, bueno, amoroso. ¿Sí? Y ahí viene la otra ley, que para mí, que yo me voy a quedar bueno un poquito con esta. ¿Sí? Que son, ya me van a hablar ahorita de las siete leyes, pero hablo de las principales, ya saben que me gusta ser más práctico. ¿Sí? La ley del karma y el perdón. El karma no existe. Lo digo con esta palabra, porque creo que todos entienden la palabra karma. ¿Sale? Que es que, ¿Sí? A toda acción, hay una reacción. Todo el mundo entendemos como karma, que si tú haces algo malo, el universo, Dios, se va a vengar de ti, y te vas a ir al infierno. No, error. No, 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 no. Se trata de una causa y efecto. Lo que tú hagas, al más pequeño de mis hermanos, me lo haces a mí, porque todos somos uno. Lo que tú hagas, bueno o malo, se te va a regresar multiplicado. Bueno o malo. Esa es una ley. Creo que con esa todas lo sabemos, todos lo sabemos. Y todos nos importa un carajo esa ley. ¿Por qué? Porque alguien te la mienta y tú te la vuelves a mentar. Alguien te hace algo malo y tú dices, puta, me voy a vengar de este cabrón. La venganza fría se come más rico. O sea, queremos desquitarnos. Y lo que no entendemos es que si esta persona obró mal contigo, la vida, el universo, que es una ley, por así llamarlo, no es que se vengue. Es lo que tú atraes hacia ti, porque es tu vibración. ¿Sí? Esto es como un boomerang. Si lo lanzas despacio, te va a regresar despacio. Si lo lanzas fuerte, créeme que va a agarrar vuelo y te va a dar más duro. ¿Sí? Pero tú lo estás lanzando. Recuerda que ese boomerang no te lo está lanzando el universo ni la vida. Que digas, ay, Dios me lanzó la piedra. No. Tú agarraste el boomerang, tú lo lanzaste y tú solito te diste en la torre. ¿Sale? Entonces, esas, creo que para mí, esas son de las leyes que las sabemos y que no las ocupamos a nuestro favor. No las aplicamos. ¿Sí? Y que no las tomamos ni en cuenta. Y luego lo peor es que le reclamamos a Dios, al universo, a la vida, ¿por qué me pasa esto a mí? No entiendo. No. ¿Quién entiende? Pero son tan simples estas reglas y tan fáciles de llevar que nos da flojera hacerla. Ese es el problema. Entre más fácil es algo, menos lo hacemos. Porque le buscamos una complicación. No, tiene que haber otra cosa. Le buscamos tres pies al gato como para decir que vale la pena. Cuando es súper sencilla la vida, súper simple, ¿saben por qué sufrimos? Por pendejos. Porque la vida es bien simple. No hacérsela de pedo a tu pareja, ¿sí? A tus padres, en el trabajo. No hacérsela de bronca. Ah, no, no. O sea, vamos a chingar. Sí, me hice el de hago, toma y esto, y Dios mío, pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y lo peor es que le reclamas al mundo y a la vida y a Dios, lo tomas como el mayor victimizador del universo. Cuando tú eres el único que literalmente agarras el látigo y te estás duro y duro. Ay, pobrecito de mí, el victimismo. Entonces, para mí, esas son leyes las más básicas o las que podemos literalmente hacer todos los días y practicarlas para que nuestra vida empiece a cambiar. En vez de rogar, agradece. En vez de tratar de contraponer el mal, con más mal es con el bien. ¿Sí? Y empieza a sentir quién quiere ser. Hoy, ¿quién quiero ser? Como un actor. Hoy quiero ser James Bond. ¿Sí? Hoy quiero ser una reina. Quiero sentirme como reina. Quiero sentirme la mujer o el hombre más amado del mundo. Primero siéntelo. Antes de pedírselo a otra persona. O pedírselo a Dios, por así decirlo, ¿no? Bueno, hasta aquí. Oye, oye, Mori, perdón, tontito, oye, Mori, a ver, en mi entender de practicidad de vida, quiere decir que hay dos maneras. Una, me adapto a la ley y la sigo al pie de la letra o adapto la ley a mi forma y estilo de vida. No, o sea, la ley es la forma en la que debes de orar sí o sí es gratitud. No importa en qué situación estés, es gratitud. Tanto lo bueno como lo malo. Porque no hay nada bueno o malo. Nada. Es una percepción de nosotros. Si no se trata de qué es lo que estás tratando de hacer, tener o ser lo que te está pasando. O sea, si tú estás tomando una mala decisión, ya sabes que va a haber una ley de karma, por así llamarlo, de a toda acción hay una reacción. Si ya sabes que estás haciendo, que estás tomando una mala decisión, ya sabes que te viene de regreso. Ya lo sabes. Entonces, estas leyes no es como que digas, ay, las voy a manejar a mi conveniencia. No, no se puede manipular al universo. Porque cuando te digo de gratitud, por ejemplo, es que todo está unido. Si yo te digo, ahora, o sea, agradeciendo lo que ya tienes, no es que manipules al universo. No puedes manipular al universo. Claro. Ahí entra la ley de correspondencia. Te manda lo que eres, no lo que deseas o lo que necesitas. Si tú de verdad sientes gratitud, sientes, te sientes merecedor de la abundancia y estás dando gracias por eso que todavía no tienes, pero que sabes que te va a llegar, te va a llegar. Pero es una cuestión de fe, que esa también es otra, es la ley de la prosperidad. Fe en la palabra, en tu palabra, que esa es otra verdad. También, es un poquito complicado, perdón, es que es un tema demasiado, demasiado extenso, pero quiero darles como que puntos cortitos que no los haga bola. Entonces, es la fe, sí, es básica. La fe es creencia, creencia en quién quiere ser antes de tenerlo o antes de serlo, por así llamarlo, sí, sentirlo todos los días. Entre más lo sientas, más vívido lo sientas, más rápido te va a llegar. Te puedes llegar en días, en semanas o hasta en años, sí. Entonces, todo va unido, todo va enlazado en cuestión, déjenlo con esta parte, en la cuestión del pensamiento, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás diciendo? Tienen que ser las tres mismas cosas, ¿sale? Sí, el pensamiento tiene que causarte felicidad, el sentimiento tiene que ser amor y la palabra tiene que ser tu verdad, pero tu verdad en base al sentimiento y al pensamiento. Tiene que machar. Si una de estas tres no machean, entonces estás tomando malas decisiones, te estás equivocando, va a haber una reciprocidad en cuestión karmática, por así llamarlo, de causa y efecto. Entonces, es donde viene el conflicto que dices, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Sabes qué estás haciendo mal? ¿Por qué? Porque tu interior te lo dice. La voz que tenemos en el interior, esa vocecita que nos habla y que no le hacemos caso, esa es nuestra guía, ¿sí? Es nuestra guía que nos dio Dios, la vida, el universo, que es lo que nos dice qué es correcto, qué es incorrecto y hacia dónde debemos dirigir el barco. Pero cuando no le hacemos caso a esa voz es porque le hacemos caso al ego. No, mete para allá, está más rico, da más placer, etcétera, ¿sí? O sea, la felicidad, por así llamarla, instantánea, no a largo plazo, ¿sale? Porque pensamos en el ahorita, quiero placer hoy, no en cinco años. Por ejemplo, si hoy, la causa y efecto, hoy me voy a cascar de hamburguesas, todos los días, ya sabes que en cinco años a lo mejor vas a tener una cuestión cardíaca, ¿sí? Pero tienes el placer el día de hoy. Pero si dices, no, hoy voy a comer frutas, verduras, porque en cinco años voy a tener una salud excelente y me voy a ver más joven. Causa y efecto. Entonces, no es que manipules al universo, no puedes manipular al universo, es imposible. Debes de verdad sentirlo, debes de verdad creerlo, ¿sí? Y eso es fe. Fe en algo que todavía no ves con los cinco sentidos. ¿Sí? Pero si tú lo crees. Justamente es algo como lo que me está poniendo aquí Irmita, ¿sí? Por eso te digo, podemos cambiar las leyes a nuestro favor o no. Yo creo que sí podemos quemarlas a nuestro favor, solamente llevando las cosas que nos van a traer y aceptando que vamos a pagar la consecuencia. Con este último ejemplo de Mori, yo creo que queda bastante bien explicado, ¿no? Hay una frase maravillosa que dice, si tú quieres conocer tu futuro, revisa qué estás haciendo hoy. ¿Sí? Hoy, si yo, siguiendo el ejemplo de Mori, si hoy yo estoy tragándome las hamburguesas, en cinco años voy a tener una, un problema de salud bastante serio. Si hoy me estoy alimentando bien, en cinco años me voy a alimentar bien. ¿Sí? ¿Quieres saber cómo es tu futuro a cinco años? Revisa las cosas que estás haciendo, como leí por aquí a alguien también que puso siendo congruente con lo que quiero llegar a hacer en cinco años. ¿Verdad? Lilian, ¿cómo, ¿cuántas leyes podemos tener? ¿Con cuántas leyes podemos interactuar y cómo las podemos manejar para obtener los resultados que queremos para un futuro? Pues mira, independientemente de lo que ahorita nos compartió este Mori, sabemos que están y alguien, por favor, cómprense el libro o bájenlo en PDF de Equivalión. Cuesta un poco de trabajo entenderlo, pero hay, para empezar, hay siete leyes para aplicar. El principio de mentalismo, que todo es mente, Dios es mente, el universo es mente, todo es mental, ¿ok? Nada hay fuera del todo, porque todo es un principio mental, como lo dijo también Mori, todo es mente. Aquí no hay de qué, yo le pido mucho a Diosito que me ayude y gracias a Dios, aquí no hay nada, principio de mentalismo es todo el mente, Dios es mente, se acabó. Correspondencia, como es arriba, aquí, lo que tienes aquí en tu cabecita es todo lo que tienes alrededor de ti, si está bien bonito, pues todo está bien bonito, si está bien jodido, pues todo está bien jodido, también. Vibración, nada es una fotografía, todo vibra, todo se mueve, todo va a tener la tendencia a que nada va a permanecer igual, si ahorita dices, ahorita hay paz, ok, a lo mejor te tienes que preparar para tiempos que pueden cambiar, porque la ley de vibración eso dicta, la ley de polaridad es que todo tiene dos polos, frío, calor, los opuestos, los opuestos son idénticos, el naturaleza, por decir, naturaleza, por decir, el clima, el naturaleza, frío o caliente, no importa, es clima al final, pero los extremos se tocan, no hay, digamos, todas las verdades son medias verdades y todas las paradojas suelen reconciliarse, además, el ritmo, es como el péndulo, fluye y refluye, tiene sus periodos de que avanza, tiene sus periodos de que vamos para atrás, porque necesitamos a veces tomar como ese impulso para volver a ir. Causa y efecto creo que queda muy claro, ¿no? Lo que haces, ¿sí? Y además yo pudiera decir aquí en causa y efecto, además, ley de causa y efecto punto A, cada efecto visible, lo que ves, tiene una causa mental invisible, lo que pensaste, ¿sí? También que lo semejante atrayo produce lo semejante, ¿bien? Entonces, si no quieres la experiencia en ti, no la haces. Y otra, si no la quieres experimentar, es fuera de mente, fuera de experiencia. No la pienses, ¡ay, qué miedo, le dio cáncer! ¡Ay! Y yo, y yo, y te empiezas a buscar bolitas para todos lados, fuera de mente, fuera de experiencia, sí, porque así nos toca, ¿no? y el último, la última de equivalión es la ley de género, o sea, existe por todos lados, porque todo es integración masculino, femenino, y en todos los planos, y el plano físico, nuestro plano físico, es la sexualidad. Cuando vamos a otros, por decir, cuando yo doy clases de Wicca, el muy primero y muy importante, es decir, la responsabilidad de causa y efecto, ya sabes cómo te va si aplicas mal tu conocimiento. La otra, que es la ley de individualidad, nadie puede pensar ni sentir por otro, porque cada quien es un individuo, entonces por eso dicen, yo le voy a ayudar, ¿quién te lo pidió? Yo le voy a prender la velita, sin que echamos que en el consultorio como yo, yo le voy a pedir la velita para que sane. A ti, ¿qué caramba, hijos, te importa si esa persona, su alma, decide este, en este momento, sufrir lo que tiene que sufrir para lo que tenga que experimentar, ¿a ti qué? Por eso aplicas la ley de individualidad, porque nadie piensa por otro, ni nadie aplica por otro, tampoco el decir, voy a ponerle velitas para que me quiera, para que se enamore de mí, para que, esas son tonterías. Si de ti no te enamoras tú, nadie, nadie, ya lo aplicamos en una de las leyes, correspondencia. Ley de la progresión, somos muy impacientes, ¿no? Siempre queremos que todo se nos dé, ya no en olla express, en microondas, pero la vida se desarrolla de forma continua, gradual, y armoniosa. No hay que atropellar los tiempos, porque los tiempos perfectos son los tiempos perfectos, y los tienes que recordar. A lo mejor, hoy no es mi tiempo, mañana sí, ¿ok? Otra cuarta ley para nosotros, brujos, la ley de proporción. Todo lo que mantienes en un pensamiento, en esa proporción como lo mantienes, se va a manifestar en tu vida diaria. Es que hoy no tengo dinero, es que no tengo dinero, y toda la vida, es que no tengo dinero, es que no tengo dinero, ¿qué crees? Estás destinado a vivir pobre. Así las cosas. Es que estoy enferma, es que estoy enferma, es que ya ves que me enfermé, es que ya ves que, pues cúrate, ¿no? Porque la ley de proporción dice que eso vas a experimentar en tu vida diaria. Y la ley de importunidad, esta es muy importante, se requiere insistencia y persistencia amorosa para que la mente se da de un error. No, no nacimos aprendiendo, pero cuando tú dices, es que tengo muchas deudas, entonces empiezas a elevar el pensamiento para calmar tu corazón y dices, yo siempre cubro mis compromisos financieros, fácil, holgadamente. Te trajo paz, ¿verdad? Nada más de decirlo. ¿Qué te da más, más, más a premio? Es que debo mucho dinero, es que tengo que pagarle a los bancos, es que tengo muchas deudas, ¿sí? Y entonces te aplicas un, o ya sabes, empiezan a hacer decretos que ni se los creen. Este, yo cubro todas mis deudas perfectamente bien. La palabra deuda ya te causó una emoción errónea. La palabra pago ya te causó otra emoción así de, entonces, ley de importunidad dice que ante un pensamiento bajo lo tienes que elevar, ¿sí? Algo que te da miedo o inseguridad, dices, el universo es un lugar seguro y tranquilo para mí, siempre. Ley de individualidad que estoy aplicando, ¿no? Para, para ti o para lo que sea, a mí me vale gorro, para mí está correcto, para mí. ¿Ok? Cada quien, esos son los principios de la magia, para no regarla. Los brujos con éxito aplican leyes. ¿Para qué? Para no, no invadir la privacidad del otro. Si hay alguien que nos quiere ser ayudado, pues que se quede como está. La isla. Creo que se le paró. Los fundamentales es lo que nos ayuda a realizar nuestra tarea. No, no está bien, está bien, es que de repente te pasmaste. Creo que se volvió a pasmar Lilian. Bueno. No, no me está pasando. En lo que, en lo que regresa Lilian, que se quedó ahí en una muy buena postura. Ya se fue. No violar el libre albedrío, dice Mari. Yo me fui. Ahí está, te fuiste y volviste. Ahí estamos. A ver, espérame, déjame, déjame te busco, porque ya te perdí. Te perdí el cuadro. Se salió del cuadro, y para que podamos disfrutar la presencia de, ahí está. Bueno, déjenme nada más comentarles algo rápido. El tema, lo habíamos programado solamente para hoy. Se supone que a esta altura tendríamos que llevar quince minutos, ya llevamos treinta. Es un tema que nos va a dar para muchas cosas más. Les voy a proponer algo y le voy a pedir a Marvi, a Lilian, Sí, por supuesto. el apoyo completo de ellos. Que a partir de la próxima semana nos demos un tiempo para que un día a la vez, uno de nosotros, expliquemos en un pedacito de quince minutos, terminando la plática del día, expliquemos al término de la plática del día en quince minutitos máximo una de las leyes y vamos replicando una cada semana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Para que la próxima semana tengamos otro tema y podamos al término de ese tema nos quedamos a recibir esos quince minutitos para que tengamos una explicación a profundidad de cada una de las leyes. ¿De acuerdo? Ahora, Lilian, continúa para que termines lo que estabas diciendo, por favor. Ok, y entonces, bueno, espero que se haya podido escuchar hasta lo último porque creo que mi internet de repente este, tiene algunas fallas. Me quedé con la ley de oportunidad, ¿sí? Y solamente, pues tenemos que entender que una ley es un precepto que se ejecuta en automático, significa que en el momento que se activa consecuentemente se ejecuta. Entonces, nos queda aplicarlo con los principios fundamentales siempre y que son una base o un apoyo también. Desde el amor, que es el principio fundamental que activa el bien que se hace, es la aplicación correcta del bien. La armonía es otro principio que hace que las facultades actúen en esa concordancia de bien. y el deseo, el deseo es el principio que activa el pensamiento. Y ya, para que vean que toda clase de magia no nada más es ponernos a hacer la próxima de no sé qué, esas son tonterías. O sea, trabajamos la mente fuertemente. Fuertemente. ¿Listo? Oigan, a ver, ¿qué puede contestar esto? Araceli Levitt nos pregunta, ¿en general las leyes aplican sepamos de ellas o no? Pero pregunto, si por ejemplo, tres, tercera causa y efecto en inconsciencia se actuó para revertir el efecto ya desde la conciencia ya sabiendo las leyes. ¿Podemos revertir algo que hayamos hecho si no conocíamos de la ley? ¿Quién me contesta? Pues no. Ejecuta. O sea, desafortunadamente, perdón mi querido Mori, es un precepto que se ejecuta en automático, significa que en el momento que lo activaste, si no lo sabías, pues no lo sabías y después, aunque ya lo sepas, ya lo hiciste, o sea, ya se aplicó, ya lo único que puedes hacer es, pues bueno, tomar la experiencia y pues a la siguiente pues ya sabes que pues no, o sea, no sería lo correcto, pero es la enseñanza más bien lo que te va a dejar. O sea, ya no hay modo de revertirlo porque al final ese, esto que te trajo consecuentemente cuando lo activas con lo sepas o no lo sepas va a aplicarse. O sea, por lo que digo, lo sepas o no va a aplicar. Dice, por ejemplo, aquí dice Dicol, dice, creo que es hacerte responsable de las consecuencias, pero también creo que, ¿qué sucede si nosotros nos arrepentimos? El daño ya pasó, ¿sí? O sea, podemos pedirnos mil disculpas, cosas así, el ejemplo más claro que he encontrado para explicar esto es agarramos una hoja de papel y la arrugamos, ¿sí? Y después tratamos de borrarle todas las arrugas posibles. la hoja ya no volvió a ser la misma y tenemos una consecuencia por el hecho. No volvemos a tener una hoja perfectamente lista, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede en una situación como esta. Podemos tratar de enmendar el acuerdo, pero ya se hizo y ya cambió el estado de lo que ocurrió en ese momento. Creo que, creo que sí, ¿verdad? Dice, como está lloviendo el internet, está fallando. Oigan, qué bueno que dicen esto. Se va a quedar grabado nuevamente y espero que mañana por la noche, más tarde del jueves por la mañana, estemos subiendo ya el video para que lo puedan volver a escuchar. Lo pongo tanto en Vivir Vivo como en el estado de WhatsApp para que lo puedan bajar y lo puedan entrar. También lo vamos a poner ya en la página de Instagram, sí, para que lo puedan ver ahí. Sí, es muy difícil. Digo, rápido, nada más sumando a esto que aquí estaban como preguntando, ¿no? Hacer responsable de las consecuencias o que si se puede cambiar algo, ¿no? Eso que ya activaste, como dice Lillian, ¿no? Las leyes se activan, seas o no seas consciente. Aquí lo que yo capto en base a esto es de que, como dicen, ¿no? Ya la regué, ahora cómo lo soluciono, ¿no? Y efectivamente es la experiencia no se claven en el pasado. La gente se la pasa a veces toda su vida flagelándose y martirizándose por sus errores del pasado. Ya pasaron. No te define tu pasado. A lo mejor las personas te definen por tu pasado. pero tú no te definas por tu pasado. Defínete por lo que estás a punto de crear a partir de hoy. Porque recuerda que tu trabajo es ser mejor hoy que ayer. Entonces, no importa cuánto la cagaste ayer, no importa. Deja de tratarte mal, ya pasó, eso no existe, ya no existe más que en tu mente. procura ser mejor hoy, procura ser mejor mañana que hoy, ¿sí? No te claves, ya tienes la experiencia, no tropieces con la misma piedra, continúa, ¿sale? Ok, yo quiero continuar, oigan, si tienen alguna otra pregunta, quieren hacerle alguna pregunta, pongan en el chat y ahorita con mucho gusto se las pregunto. ¿Dónde estaba? A ver, alguien por ahí celebra su teléfono sin querer. Ahora. Listo. Listo. Ahora, pregunta. Ahora no te escuchamos. No, ya, ya lo, ya la silencié yo. Oigan, a ver, ahí va. ¿Cómo puedo yo de una manera práctica o con la ayuda de qué conocer las leyes universales y llevarlas en mi día a día? ¿Qué herramientas puedo encontrar para entenderlas y llevarlas en el día a día? A ver, Marby, ¿qué nos puedes recomendar tú? Pues mira, en realidad estas son leyes, leyes, por supuesto, son unas herramientas que te pueden servir como, podría decirlo como un bien común, ¿no? un sentido común, pero luego por ahí dicen que el sentido común es el más, es el más, el menos común de los sentidos, pero realmente son leyes que nos van a ayudar muchísimo a entender y a comprender cómo funciona realmente el universo y como decía al principio, hay dos leyes que son muy claras que nos hablan sobre la responsabilidad y así, bueno, voy a, si vamos a ahondar cada vez más en cada una de estas leyes, pues sería muy bueno que todos entendieran cuáles son las leyes, ¿no? Ahorita Liliana las mencionó y la primera de todas es el universo es mental, todo es mente, todo viene de la mente, yo voy a ahondar un poco más en eso la semana próxima porque, porque aunque todo sea mente, la mente no se manda sola, entonces la mente es como Mercurio en astrología, ¿no? Mercurio es un conector, es como mi teléfono celular, entonces sí, mi teléfono celular no se manda solo, bueno, de repente, de repente me habla, sí, de repente, pero esas son otras cosas, pero bueno, ahora, la primera es todo es mente, el universo es mental, la ley de la correspondencia, esta ley de correspondencia, yo observo que hay muchos astrólogos que la usan mucho para decir la ley de la correspondencia como es arriba es abajo, ¿no? Como es adentro es afuera, es decir, como es arriba es abajo refiriéndose a que como como están los planetas también está la vida y es verdad, pero no nos ocurre acá abajo por eventos diferentes, porque porque los responsables, yo he tenido amigas que me dicen, es que fíjate que no tengo dinero porque Saturno me está pasando por la casa dos, la casa dos es la casa del dinero, entonces ahí están responsabilizando a un planeta que está años luz, sabe dónde por allá y no te haces responsable tú de que realmente no le echaste ganas, no buscaste la llamada, no buscaste a la persona, no fuiste a buscar trabajo, ni siquiera tienes currículo, ¿no? O por ejemplo, alguien una vez me reclamó y me dijo que el trino de Júpiter con su sol en su casa del dinero, pues era como para que le diera para que se ganara una fortuna, ¿no? En una lotería, me acuerdo, cómo me acuerdo, perfecto, y culpaba a Júpiter de que mala onda no le dio el dinero y ni siquiera había comprado un boleto de lotería, o sea, entonces dices, no, realmente esa ley, la ley de la correspondencia nos habla mucho de la responsabilidad que tenemos, son sincronías, no responsabilidades de cómo es arriba es abajo, ¿no? Eso es a grandes rasgos. La tercera ley para aquellos que están tomando notas es la ley de la vibración, todo, todo, o sea, nada descansa, todo se mueve y aquí esta ley me gusta muchísimo, voy a hacer una, la semana que entra ya reflexionamos más porque hay algo muy importante que quiero platicarles, pero aquí Jesús de Nazaret lo dijo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, esta se la digo mucho a mi mamá, como te expresas, la vida también te lleva, como lo dices, como lo vibras, se siente y como se siente se expande y es así como funciona esta ley de la vibración, ¿no? El verbo por supuesto se expresa a través de la palabra hablada y eso es bien importante. Luego tenemos la cuarta ley que es la ley de la polaridad y aquí fíjense que en astrología la polaridad que es una ley muy importante porque es la ley en donde estamos atrapados todos, ¿no? En la ley de la polaridad, en decir que si es blanco y hay negro y que si es bueno es malo y como decía Mori hace rato, nada es bueno y nada es malo y podríamos pensar nada es negro y nada es blanco, no hay oscuridad y no hay luz, si hay porque lo vemos en este plano material donde estamos atrapados en un plano más más espiritual otra vez ya está lloviendo ave María ya está lloviendo sí, por aquí no llueve hace rato sí llueve entonces entonces el rollo es ese la semana que entra ya les voy a dar en astrología esta ley de la polaridad se ve en los ejes para encontrar el equilibrio por ejemplo Aries está enfrente de Libra y Aries es el yo y Libra es el nosotros entonces hay que encontrar un equilibrio entre el yo y el nosotros no puede ser totalmente yo cuando no me puedo compartir con otro pero bueno eso lo vemos más a profundidad la próxima semana y luego la quinta ley que es la ley del ritmo es decir aquí esta ley si nos habla de que nada es permanente todo cambia y todo cambia y todo se mueve en astrología si tú tomas una foto del cielo el día que tú naciste pues eso te indica muchísimas cosas de lo que vienes a hacer en esta encarnación sin embargo pues tu vida no es una fotografía tu vida es todo una película y esa es la ley del ritmo en astrología cómo se van moviendo los planetas cómo se van dando las cosas en tu vida poco a poco y llegamos a la ley del karma o la ley de causa y efecto que bueno está muy muy clara esa es otra ley donde nos habla de la responsabilidad porque nos porque esa ley es completamente de Saturno y la ley de generación que todo se genera en lo femenino y en lo masculino ahí empieza completamente a la vida y de ahí vuelve a empezar la rueda de las leyes universales todo es mente de lo que yo genero entre hombre y mujer se genera otra fuente diferente que viene a decir de nuevo todo es mente el universo es mental entonces las leyes se van sucediendo por eso no podemos como decir bueno voy a burlar esta ley no es que la burles es que están para que aprendas están para que entiendas la forma de vida de esta tercera dimensión así es Marvy pero aquí yo quiero andar otra vez en la pregunta y ahorita voy a hacer una pregunta que tiene por ahí no es mi que me parece muy interesante ok no se trata de burlarla como puedo mejorar mi vida siguiendo las leyes como puedo conocerlas mejor como puedo entenderlas mejor y creo que de esto mucho vamos a estar hablando en esos fragmentitos una ley por día vamos a ir agarrando a partir de la próxima semana pero si vamos a tratar de dar una respuesta no solamente la conozcamos como la llevamos a cabo si yo creo que eso va a ser muy interesante voy a leer a la pregunta que nos hace Noemí aquí dice hoy pregunto sobre la ley de la correspondencia como es arriba es abajo y si el universo es mental mi pregunta es que yo tengo un hijo que no ve no habla no escucha no camina cuál es mi espejo qué es lo que no he visto yo imagino que es que debe de aprender de ahí verdad Mori le iba a contestar porque lo vi por ahí exactamente bueno a mi entendimiento sale es que no se trata de él no se trata de tu hijo los hijos cuando están chicos o dependen de nosotros no se trata de ellos se trata de nosotros a veces alguien es maestro y alguien es alumno en este caso tú eres alumno y tu hijo es un maestro no puedes juzgar cómo nació alguien porque tú no sabes qué planes tiene el alma en base a su evolución ¿sí? entonces no se trata te digo sobre tu hijo se trata de ti y no se trata de un espejo se trata de quién decide ser tú en base a esa experiencia por la cual estás viviendo o estás atravesando comprendo lo queremos llamar perdón la palabra ¿sale? trato de que entendamos todos es una responsabilidad o como muchos llamarían una carga para el resto de tu vida porque esa persona es dependiente de ti completamente entonces si es completamente tú eres responsable de otra vida entonces ¿quién eres? haz esta pregunta ¿quién soy? ¿y quién decido ser? en base a lo que yo estoy viviendo ese es tu libro albedrío tu libro albedrío es quiero yo no ser responsable de esta persona ¿sí? o decido con amor ser responsable de esta persona porque es lo que yo decido es porque me hace mejor persona mejor ser humano mejor madre mejor padre ¿sí? se trata de ti de tu evolución interior de tu alma de tu conciencia de tu espiritualidad inclusive hasta cuando lava los trastes les voy a poner este ejemplo mis hijos me dicen ¿no? que los pongo a lavar trastes etcétera me dicen oye papá ¿a ti te gusta lavar trastes? no me caga lavar trastes pero lo hago porque es mi hogar amo mi hogar y quiero que ustedes también tengan trastes limpios por así llamarlo digo es un ejemplo burdo simplemente me refiero a que ames todo lo que haces todo lo que tienes claro ese es el elbedrío puedes amarlo o no amarlo ¿sí? puede ser una mejor persona una mejor experiencia o no hacerlo ¿sí? así como muchas otras personas adoptan niños que adoptan niños enfermos adoptan niños con alguna discapacidad por así decirlo porque su corazón se los dicta ¿por qué? porque su alma se los pide en que con eso ellos van a ser más felices van a sentir mucho más amor el compartir ese amor propio hacia otra persona se trata enteramente de ti quien eres y quien decide ser en base a eso que estás viviendo ojalá haya servido un poco muy bien Mori creo que ¿alguien quiere agregar el tema? Liliano Marvy ¿no? ok dice por acá y le vuelven a preguntar a Mori Mori ¿qué pasa con la familia de almas en todos los yo viéndolos a todos más más eones del tiempo a ver ¿otra vez? Mori ¿qué pasa con? pues aplica totalmente hola 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 pues es que aquí aplica totalmente la ley de individualidad que es la que acabamos de comentar ¿no? o sea no nos tomemos nada personal sino pongámoslo neutral coincido con Mori en esto decir que cada alma tiene una razón de llegar y nacer con ciertas facultades o ciertas dificultades esto pues una historia akashica desde el pasado y pues para y son nuestras finalmente nuestras retos diarios para ir aprendiendo pero siempre aplicando no tomando lo personal de ¿yo qué hice para merecerlo? seguramente no hiciste nada y si lo hiciste pues bueno te tocará a lo mejor remediarlo en esta encarnación o llevarlo lo mejor posible y creo que se me pasmó la pantalla ahora sí esto está esto está terrible este internet ok y de lo que decía la segunda de los leones en el tiempo hablando de hijos madres maestros alumnos en la vida todas las almas somos uno pero las almas hay individualización que somos todos nosotros ¿sale? pues somos uno pero individualizados entonces en todas las vidas pasadas tu mamá a lo mejor fue tu hermano tu papá tu amigo etcétera ¿sale? todos los que con los que hoy te relacionas tuvieron algo que ver contigo en vidas pasadas todos con diferentes papeles diferentes trajes absolutamente todos en algunas vidas eres maestro en algunas horas eres alumno etcétera eso ya es la trascendencia del alma lo que hablábamos por ejemplo de los hijos de los padres ¿sí? a lo mejor en otra vida le hiciste daño a esa persona ese ser querido y ahorita está nosotros esto sí o sí nosotros escogemos el lugar en donde nacemos la ciudad el país escogemos a nuestros padres ¿sí? escogemos ¡ay! te odio papá te odio mamá tú lo escogiste entonces ¿sí? entonces todo esto ¿sí? tiene un porqué no lo recordamos ese es otro tema muy extenso no los quiero agobiar con esto simplemente es saca lo mejor de ti deja de pensar en todos los demás ¿sí? en que si fue no fue mi hermano mi mamá etcétera que estoy pagando ahorita no olvídalo saca la mejor versión de ti saca todo el amor que tienes ahorita con las personas que te estás relacionando ¿sí? que ahorita tienes hermanos tienes papás tienes esposa esposo hijos etcétera como lo quieras llamar saca la mejor versión de ti hoy deja de agobiarte por qué fueron o qué no fueron eso es otro tema lo puedes estudiar es muy amplio es muy bonito pero ahorita saca la mejor versión de ti con las personas que tienes alrededor así es bueno si puedo aportar algo claro claro es bien importante por ejemplo hay personas y si Moritz y Lilian tienen razón hay personas que te traes de otras vidas eso sí lo podemos ver con mucha claridad en astrología y lo traes siempre para mejorar la relación para atender para comprender para vibrar en sintonía con esa persona a la que te trajiste porque pues si ya viviste en una vida pasada tuviste alguna experiencia bueno pues como para qué traerte a la otra vida ¿no? sin embargo luego hay personas que me preguntan oye y estará bien que yo investigue qué persona me traje la vida pasada y yo la verdad creo que no no es importante porque te hayas traído a quien te hayas traído hayas sido como hayas sido la verdad es que estás aquí y ahora y cada vida en cada encarnación venimos a aprender y a ser plenos y a ser felices y a encontrar nuestra verdadera identidad nuestro verdadero ser entonces ¿para qué hurgar en el pasado y en un pasado que además nadie te asegura que fue ¿sí? ¿para qué hurgar en ese y quedarte en ese lugar cuando realmente a donde vas es avanzar es como si buscaras un pretexto para quedarte hurgando en el pasado hurgando en otras vidas cuando ya lo que pasó ya pasó por eso hay tantas técnicas de perdón y reconciliación porque no somos conscientes en esta encarnación de lo que hicimos en otras vidas pero eso ya pasó y ahora lo importante es poder trascender y avanzar en esta encarnación exactamente muy bien oiga dice yo lo traigo de cinco vidas es que me contestan acá y bueno a ver dicen que si eso lo podemos encontrar en los registros akáshicos sabes que yo lo busqué en los registros akáshicos dice también esta pregunta me encantó a ver ¿para qué nos sirve el perdón dentro de las leyes? uy no pues ya la verdad es que el perdón es lo más maravilloso que te puedes topar en la vida porque con el perdón verdaderamente te liberas de de todo lo que hiciste y de todo lo que traes cargando encima que es de forma muy inconsciente pero el perdón yo siempre he hecho esta pregunta que es más difícil pedir perdón o perdonar sin embargo cuando perdonas te liberas y cuando pides perdón también te liberas entonces cuando existe el perdón en nuestro entorno la verdad es que es sumamente sanador y yo no conozco otra forma más ay más tangible de sanar más liberadora más liberadora yo estuve en las escuelas de perdón y reconciliación soy facilitadora de las escuelas espere y nosotros nos íbamos toda una vez a la semana a la a la cárcel allá en Cadereita Nuevo León a a llevar ni siquiera puedo decir que es la palabra de Dios es es un curso de perdón y de reconciliación y yo podía ver me tocó ver en varias ocasiones a muchas personas que habían cometido unos crímenes horribles de verdad llorar como niños chiquitos y peladotes de 1.90 así de ancho y de alto este grandotes fuertes macho pecho peludo como niños chiquitos llorando verdaderamente arrepentidos cuando te llega el perdón a tu vida no hay nada más liberador digo es mi experiencia Lilian que es el perdón liberar todo finalmente finalmente este es un acto que viene desde el corazón y desde la liberación y este es el único modo en que las vidas que han estado atadas a través de muchas encarnaciones y lo seguimos arrastrando y no se terminan y es que nos lo volvemos a encontrar de otra forma y todo pero volvemos a confrontar lo mismo y lo mismo y seguimos digamos sin pasar la lección el día que digamos te libero y perdono todo lo que sucedió reconociendo a lo mejor no sabemos que me hizo decir ok te libero yo les digo apliquen el hoponopono si se lo saben hoponopono algunos sí algunos no es ver a la persona igual y no la tienes enfrente porque se azota de risa ¿no? pero el alma entiende el mensaje correcto si tú visualizas a la otra persona estás hablándole a su alma y le puedes decir desde tu corazón a su corazón este como como era el hoponopono espérame lo siento perdón lo siento perdóname te amo esa es una parte muy difícil gracias para que y aplícalo y aplícalo y aplícalo el alma entiende y también la otra es reconocer en esa alma su divinidad o sea te veo te veo te acuerdas te acuerdas de la película de ¿cómo se llama esta película que tiene en otro planeta bueno que se decía te veo no intensamente la del avatar la de avatar sí avatar te veo sí porque estás viendo el alma de la persona le puedes decir tú al igual que yo porque tenemos la misma dimensión eres bueno perfecto y eterno en parejas el alma entiende ese lenguaje es la psique o sea nosotros el querer tener la razón lo que siempre nos confundimos es que no me entiende no te tiene porque no te tiene porque entender la vida es individual y cada quien es su propia causa ok y tiene su propio modo de crecimiento su propia evolución entonces tú no le puedes por decir decir a un niño que apenas va a cursar el kinder darle una ecuación estocástica porque no la va a entender hay quienes hacemos ecuaciones estocásticas y hay quien suma dos más dos así es la vida pero el alma entiende en todas las dimensiones entonces aplicas perdón y aplicas compasión y aplicas que puedan emparejar por lo menos bien esa parte que es la parte correcta ok gracias Mori algo del perdón ajá me lo del perdón fácil si ustedes no han perdonado a alguien es porque ustedes no se han perdonado no puedes dar lo que no tiene tienes que empezar por ti no se trata de irle a pedir perdón a la otra persona para tú sentirte bien o aplacar tu ego ¿sale? ¿por qué? porque eso también es hipocresía entonces tienes que dejar de ser hipócrita contigo mismo es entender cuando tú entiendes y te comprendes a ti primero en primera persona ¿sí? te perdonas entonces cuando llega el entendimiento el perdón no es necesario no importa lo que te hagan un ejemplo si tú vas en el en el carro y alguien te lamenta y entiendes por qué te lamenta sin conocer a la persona tú vas a saber puede ser puede ser que se peleó con su esposa lo acaban de correr del trabajo está pasando por una situación difícil ¿tú crees que necesitas odiarlo? ¿tú crees que necesitas perdonarlo? necesitas perdonar a esa persona que está pasando por una situación difícil igual que todos en esta vida a todos 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 nos va a veces de la chingada entonces el entendimiento sustituye al perdón pero ese es otro tema paso uno perdónate paso dos te juro que cuando te perdones a los que pensabas que odiaba o que no los podías perdonar te aseguro que ya no vas a sentir ni siquiera ese sentimiento entonces no puede caber el amor propio cuando tú odias porque estamos hablando de perdón que necesitas otorgar tu perdón por así llamarlo y no se trata de que y si tú también necesitas que alguien te diga perdóname eso es una cuestión de ego porque no necesitas que nadie te pida perdón porque estás deteniendo a la otra persona que también pasa por situaciones difíciles como todos todos somos seres humanos y todos todos nos va mal a veces y pasamos por malos momentos sí entonces esto es que tengo un perdón tengo muchas ideas en la cabeza es un tema muy interesante es un tema también muy extenso el perdón como aquí dicen lo del taller del perdón estaría bueno sí porque porque les digo tienes cómo te perdonas primero antes es que es que dicen oye es que perdono a alguien que me hizo daño quítate eso de la cabeza primero es qué tengo que hacer yo para conocerme hacer una introspección sobre todos mis errores todo lo que he dicho todo lo que he hecho sí todo lo que no me he perdonado en primera persona no necesitas ir puerta en puerta perdóname por lo que te hice no perdónate tú y créeme que cuando tú ahora sí por convicción le pidas perdón a alguien te van a ver que eres sincero van a ver que de verdad es de corazón y de verdad has hecho un cambio cambio duradero no por un día hoy hoy te pido perdón y mañana te vuelvo a chingar entonces no empieza por ti perdónate a ti todos tus errores y era lo que les decía hace rato deja de plagelarte y martirizarte por tu pasado porque a veces no nos perdonamos por nuestro pasado ¿eh? sí no nos perdonamos entonces el perdón no empieza por pedirle perdón a alguien más empieza por perdonarte a ti y en segundo plano por perdonar por ahora sí cuando tú te perdones no vas a necesitar pedirle perdón a nadie ¿sí? porque ya no vas a odiar por ende a nadie el amor ¿sí? va a sustituir al odio entonces bueno no sé si me diente ojalá les haya servido tantito muy bien Mori yo creo que sí quedó muy claro yo lo único que puedo agregar del tema es que perdonarte es la manera más real y más honesta de sanar una herida ¿cuándo sabes que perdonaste a alguien? cuando sanaste la herida ¿sí? yo creo que van muy de la mano el perdón y el agradecimiento ¿sí? y agradecer algo va de la mano del perdón totalmente en el momento en que nosotros somos capaces de perdonar la peor ofensa ¿saben que aparte de liberar esa energía que me confronta con una persona me estoy liberando yo de la carga que me genera la ofensa que me hizo esa persona? es la manera más liberadora del alma yo quiero platicarles experiencias cercanas que he tenido en consulta alguien me me platicaba y me dice oye es que no puedo vivir con la muerte de mi madre le digo ¿y por qué? porque siento que yo no hice lo suficiente para para salvarle la vida le digo ok seguir flagelándote ¿va a devolverte a tu mamá? me dijo no y tú ya te perdonaste por no haber hecho lo suficiente es que tenía yo muchos problemas con ella y tenía muchos rencores para ya te perdonaste primero que es mucho de lo que comentaba ahorita ya te perdonaste por no haber hecho todo lo que estaba en tus manos para tratar de salvarle la vida porque a lo mejor no haberse ido a morir ¿no? entonces ya te perdonaste por ese hecho cuando me lo platicó esta persona estaba llorando se secó las lágrimas y me dijo creo que ya empecé a entender para dónde vamos ¿qué sucede si perdonas a tu mamá por todo lo que te hizo y que te dejó de aprendizaje entonces cuando nosotros logramos entender y soltar esa ofensa y sanar esa ofensa perdonando nos liberamos nosotros y podemos levantar nuestro nivel de vibración que finalmente es en donde debemos de vivir en un nivel de vibración elevado ¿sí? hasta aquí mi reporte muchas gracias por estar aquí voy a platicar ahorita con estos niños yo creo que vamos a tener que tener una plática extensísima acerca del perdón que vamos a poner unos días próximos yo los espero la próxima semana sean felices tengan una buena noche y acuérdense que para lo único que servimos en la vida es para ser felices lo demás solo lo complica bonita noche para todos gracias marvi gracias lillian gracias gracias muchas gracias a todos gracias felicidades para todos bye bye gracias bye bye